Bienvenida a toda la banda, nosotros somos Domi y... Y hoy vamos a hacer un... ¿Qué pasó? Estoy enferma, perdón. Hoy vamos a hacer un video, vamos a hacer preguntas y respuestas, lo que estuvieron preguntando la semana pasada, en Instagram, en Youtube... Así que bueno, vamos a estar respondiendo esas preguntas, y si tienen más, pónganla acá abajo en los comentarios y se las vamos a estar respondiendo. Con respecto a las preguntas que hicieron en Youtube, hay muchas preguntas que son muy personales, y para ese tipo de preguntas, les puedo recomendar que reserven una asesoría con nosotros, si les parece, y vemos esos temas más en profundidad. Abajo les dejamos el link, en la descripción del video, y ahí tienen toda la información de lo que es la asesoría, de qué consta, cuánto tiempo es, el precio, todo eso lo pueden ver acá abajo. Bien, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? La primera. ¿Qué tan viable, seguro y rápido es viajar en tren a través de Polonia? Vos viajate mucho en tren. ¿Cuál es la pregunta que me trajo en tren a través de Polonia? Por ejemplo, desde Cracovia hasta Gdańsk, que es el norte de Polonia, y Cracovia es el sur, gracias, como ocho o siete horas con... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es como siete horas. Se llama pendolino y es muy rápido. ¿Es barato? Tren. No. No sé cuánto, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Pero, no, es muy caro, pero también hay opciones más baratas. Sí, sí. Pero es como doce horas de viaje. Claro, que puedes tomar un tren más barato, pero es más tiempo. Pero todos los trenes son bastante seguros, nadie roba. Sí, sí, no, es muy seguro. En TikTok hay un video del metro en Varsovia, y en ese video la gente solo está leyendo. Sí, está leyendo. Leyendo, en teléfono, nadie mal está pasando. Eso es cierto. Nosotros viajamos en tren desde Cracovia hasta el norte para ir a la playa, y nosotros a la vuelta nos olvidamos de comprar asientos, y tuvimos que viajar sentados ahí en medio del tren sin asientos, pero toda la gente tranquila. No, no, no pasa nada mal. Sí, sí. Sí, estar viajando por la noche es menos seguro, pero no puedo con mi voz. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Comparación de Latinoamérica, acá los trenes y todo, es 10 puntos. Sí. Segunda pregunta. ¿Planeás visitar países vecinos de Polonia, como por ejemplo Hungría, Eslovaquia, República Checa o Alemania? Cierto. Sí. Sí, la idea es viajar por todo el mundo. Tenemos muchas ganas de hacer todo lo que es Sudamérica, para que Domi conozca. Quiero ir a Sudamérica. A México. México, perdón, pero ahora es mi favorito del mundo. Todos los hermanos mexicanos acá tienen una fanática. Pero bueno, de todos modos nos gustaría recorrer todo país. Sí. ¿Cuáles son sus lugares favoritos de Polonia? Primero digo los míos, que no estuve en muchos lados y después que lo diga Domi. A mí Cracovia me encanta. Cracovia. Cracovia. Cracovia también tiene una magia que no lo puedo describir. Cracovia es hermoso. Vi el mercado navideño de Cracovia, precioso. Y cuando fui de visita es lindísimo. Yo creo que es una de las ciudades que tienen que visitar. Cracovia, 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 seguro. Y después, Zakopane está bien, pero solamente fui al Morse Kiyoko. A mí no me gusta. Yo no fui. Zakopane es con mucha, mucha gente. Y es muy caro. En temporada baja también. ¿Temporada qué? Low season. ¿Es caro también? Ah, sí, siempre. No hay low season. Es siempre. Claro, yo solamente fui al Morse Kiyoko. No fui a la ciudad de Zakopane. Y después, bueno, yo no conozco Gdansk. Me gustaría ir. Me gustaría ir a Malbor, que está el castillo más grande. Pero Demki, que es una ciudad con playa más chiquita, alejada. Me gusta porque es muy linda. Es muy tranquila. Es más así de familia. Es como, por ejemplo, no sé, los que son de Argentina. Un estilo pehuenco. Así con muchos árboles, con mucho verde. Hay que ir como por un bosquecito para ir a la playa. Porque es cerca de, ¿cómo se dice? A forest. Bosque. Bosque. No, eh... Oh, I forgot how to speak. Sí, sí, pero está muy lindo, la verdad. Ya lo vamos a grabar cuando vayamos en verano. Lo vamos a grabar, así lo pueden ver. Porque la vez pasada no lo hicimos. Bien. ¿Y cuáles son tus lugares favoritos de Polonia? Bueno, Cracovia es mi favorito. Ciudad de Polonia. También me gusta Breslavia. Me gusta Gdansk. Es muy, muy lindo. Dempki me gusta porque es... Tengo una casa en Dempki. Y... ¿Cómo te digo? Desde que es chiquita. Tiene casa ahí en la playa. Sí. Y la playa es muy linda. Con la... ¿El? ¿Arena? Con la arena. La arena clara. Y... No hay mucho ruido. No hay... Ruido. Nada. Sí, sí. Es muy tranquila. Es muy silenciosa. Perdón. Esto es mi... Lengua tercera. ¿Sí? Tercer idioma. Tercer idioma. Es difícil. Bueno, no. Pero... Crac. Crac la Domi. Otra pregunta. ¿Cuál es la calidad de la comida polaca? Buenísima. El mejor del mundo. Pero lo decís porque sos polaca. Sí. Claro. Es verdad. No, pero... Es... Muy... Buen. Sí, sí. Sí, sí. Es cierto. La verdad que es muy rica. La comida polaca a mí me encanta. Yo creo que lo único que no me gusta es la... La gelatina que adentro tiene pescado, pollo y el compote que son frutas... Bueno, pero es... Yo tampoco. Pero no es la calidad. Ah, claro. El tipo. Tipo, pero... Pero la calidad es muy buena. No, sí. La calidad es muy buena. Es cierto. No hay muchas... ¿Qué química? Mucho químico. Químico. Sí. Es muy bueno. ¡Hola! Otra pregunta. Te pueden deportar. Sí, perdón. A ver... ¿Qué? ¿Qué? Aguas termal. Aguas termal. ¿Qué? Polacos. Estaba siempre... Estaba siempre como analizando, haciendo más perfil bajo. ¿Qué? ¿Qué? Me agarra sed cuando hablo. Aguas termal. Porque los polacos... Porque los polacos también son bastante cerrados, como que no se abren tanto al hablar. Pero depende quién. Sí, sí. Depende quién, obvio. Pero la gran mayoría del polaco tipo es... Es... Sí. Bastante cerrado. No sé... Cerrado, pero más... ¿Calma? Claro, más tranquilo, más calmo. Sí, más tranquilo. No estamos con... ¡Hola! ¡Mua! ¡No! ¡Hola! Claro, ya está. Así que sí, los polacos son bastante fríos. Cuesta bastante socializar. Pero bueno, con el tiempo uno se va adaptando, me parece. Y va entendiendo y conociendo más a los polacos. Siguiente pregunta. Ah, perfecto. ¿Por qué el Timbark es la mejor bebida azucarada del planeta? Ah, porque sí. Bueno, es una marca polaca de jugo. ¿Chocolate polaco o alemán? Nunca probé... ¿Probebe? Nunca probé. Probé de chocolate de Alemania. No, yo tampoco. Niemiets. Niemiets. No, nunca probé, yo tampoco. El polaco es muy rico, la verdad. ¿Chocolate suiza? ¿Chocolate, sí, de suiza? Es muy rico. Lindt. Mirka. Mirka en Polonia es, creo que, más popular. Sí. Y bueno, vamos con las últimas dos preguntas. La primera. Mira, ¿se hay alguna costumbre el 24 de diciembre a las 12? Por ejemplo, en Argentina se comen 12 uvas, por ejemplo. Tenemos una tradición que vamos a una iglesia, se llama Pasterca, esta es tradición, no iglesia, pero se llama Pasterca, y vamos a una iglesia y estamos cantando las canciones para el hombre arriba. ¿Y para Jesús? Sí, sí, y todas otras. No, bueno, pero se hacen las 12, uno brinda y se va a la iglesia a bailar y cantar. Sí. Ahí se arma la joda, nosotros vamos al boliche y... Dale, dale, dale. Así que esa es la tradición que se hace. Esa es la tradición. Así que esa es la tradición que se hace en Polonia. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos con la última pregunta, que es, ¿qué saben los polacos de Argentina? Bébela. Antes, cuando tenía como 11, 12 años, solo sabía por Violeta. Por la serie esa que estaba en Disney. Por la serie en Disney, con Tiny, Tiny, Tiny. Y estuve... Tienes ahí, Titini. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya... Perdón, estoy en muchas... ¡Medical, medical! Estás tomando mucha medicina, muchas... No, es bueno. Pero... Tini, 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 no Titni. Sí, 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 es muy conocido. Violeta, en Polonia, me impresionó la cantidad de gente que conoce. Yo jamás lo vi, pero acá en Polonia es muy conocido. Todas mis amigas... Amo. Amo. Amo Violeta. Sí, 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 es cierto. Pero bueno, saben dónde está en el mapa. Sí, claro. Saben, no sé, Messi, la carne... Sí, antes pensaba que Messi es italiano. Bueno, porque Domi no sabe nada de fútbol. No, no, perdón. Sí. No, pero... Sí, por Messi... Asado, pienso que asado. Empanadas. Pero, para, antes de conocerme a mí, ¿ya sabías todo eso? No, Violeta, solo Violeta. Sí, la música de Nicki Nicole. Ah, Nicki. Nicki Nicole. Eh, sí. De María Becerra, del Trueno. No, María Becerra no. ¿Trueno, sí? El Trueno, sí, por Nicki Nicole. Ah, claro, en ese momento estaban saliendo. Sí. Así que bueno, eso es lo que sabían los polacos. ¿Conocés a María Becerra? Qué video de Asli. Así que eso es lo que saben los polacos de Argentina. Con eso terminamos todas las preguntas. Si quieren saber más preguntas de este estilo, pueden ponerla acá abajo en los comentarios. Y con Domi se las vamos a estar respondiendo. Esperamos de que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Y si fue así, no olviden de darle like y de suscribirse. Así seguimos creciendo y nos hacen un gran favor. Nos vemos en el próximo video, gente. Chao. 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 Gracias por ver el video.